Música Dicen que muerto no sale Jugarito con la gola Oiganlo bien hermanito Juan Herrera Hermanito Juan Herrera El hombre de la carpeta Que canta duro y palante en todito este planeta Donde esta el pueblo de Suanta Donde esta el pueblo de Suanta Disfrutando de su fiesta Disfrutando de su fiesta Que parranda tan bonita yo no he visto tan como esta Se lo juro por Dios santo Que al día el arpa completa Yo se que Santa Rosalia esta noche esta contenta Verdad paisano todavía no ha sido lo mio Escuchando el canto mio Santa Rosalia esta despierta Ella de encuentro despierta Escuchando a las copleros Echando coplas completas Como lo hace el chaparreño El hombre que se embragueta Desde que yo soy coplero Los muchachos me respetan Vuelve a los muchachos me despierta Compadre chiquito barrio Llámese a la panela del guarico y vengase para que seamos una copla Vente panela Chiquito barrio Ramoncito Cordero Compadre Ramón Cordero Ramón Cordero Préstame el caballo suyo Préstame el caballo suyo El que le prestaba el bucio a la luz de los cocuyos Ahora es que van a saber Que antes nada me apabullo Soy el negro chaparreño Y el que me tire los puyos Que me tire los puyos Soy el negro chaparreño Se a juntar con la panela Sanglorio y guariqueño Estamos aquí en Suata Ahora es que le pongo empeño A mi no me asusta Buya ni interno Pesando el dueño Y esta noche me doy cuenta Que aquí gana un saraceño Viva este pueblo de Suata Y a lo mejor chaparreño A lo mejor chaparreño A lo mejor chaparreño Viva este pueblo de Suata Y que vivan las mujeres Los caballeros y especial Las muchachas Y ahorita en estos momentos El negro chiquito canta Porque tengo pa' cantar Y darte una suela Y dale una renata Porque tengo pa' cantar A mi santa Rosalia Yo la vengo a regalar una cor La enamorada que conseguí en el palmar En el medio de la sabana Cerque del palmarital Canto duro y me enamoro Lo que es trampa no es igual Y un aplauso que se escuche Para el folclor nacional Para el bando nacional Un aplauso que se escuche Viva la pueblo de Suata De la confianza No abuse A mi se me va el sentido Cuando agarro a luz Y cruce Y el alfabeto y jojero De la confianza No abuse Yo canto Con papelón Mueroturo Y boliobruce Y en la población De Suata Pa' que ese negro Se luce Cualquier persona Me viene la inteligencia Y el burro pa'lante Con acondicionario Me da un acondicionario Y el hombre que suelta Y el hombre que suelta Una copa En la población de Suata Ningún loco me mojota Yo soy un gallo de raza Demasiado pa' una piroca Y si es que canta panera Al público le provoca En la población de Suata Con esta tierra no hay otra Digan si le da la gana Pero esta es la que me importa Pero esta es la que me importa Pero esta es la que me importa Digan si le da la gana Yo soy llanero Que soy el que morda el caballo Y te va pa' la sabana Yo me voy bien tempranito A las seis de la mañana Pero después que regrese Voy a hablar con mis hermanas Óyelo bien Voy a hablar con mis hermanas Con paletica y su barrio Pero cuando me regrese Pero cuando me regrese Soy el negro papelón Te lo he dicho muchas veces Y un gallo como es el mío Cada vez que se enfurece Cantando en la patelar Para la tierra se le estremece Agua ¡Felicción!